Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de vídeos de Indarchez.com En esta ocasión vamos a ver la Vespa Stile de 6 voltios Esta Vespa como vemos aquí es una trimoto, tiene 3 ruedas Y las ruedas tienen banda central de goma Se trata de una moto de 6 voltios Por lo que está recomendada para unas edades entre 2 y 5 años aproximadamente Aquí como podemos ver el asiento está blandito Y serigrafiado en varios colores Aquí podemos ver el manillar de la moto con su salida auxiliar para conectar un MP3 El botón de arranque Y el acelerador que se encuentra en el pie Todas estas motos tienen el acelerador en el pie Este otro botón negro es el de las marchas Marcha hacia delante y marcha hacia detrás Como podemos ver aquí Esta moto de 3 ruedas tiene gran estabilidad Con lo cual es perfecta para los más pequeños También tiene un diseño muy llamativo con su maletín trasero Y vemos la toma de carga Y el cargador El cargador es de unos 500 mAh Y como la batería es de 4500 mAh Y 6 voltios Pues si hacemos una regla de 3 Nos dará que tenemos que cargar la moto durante unas 9 horas Y vemos los 500 mAh También podemos sustituir este cargador por otro más rápido Y la carga se realizará antes O también podemos sustituir esa batería de 6 voltios y 4,5 amperios Por una batería de 6 voltios y 7 amperios o 9 amperios Con lo cual notarán más tiempo de juego Este es el cable para conectar un MP3 o un móvil Y este es el regulador de volumen Una vez que conectamos un MP3 o un móvil La música que suena por el dispositivo sonará en la moto también Y aquí vamos a ver una pequeña galería fotográfica Para apreciar al máximo los detalles de esta Vespa Style Esta y otras Vespa están disponibles en nuestra tienda online de Indarches.com Realizamos envíos a domicilio Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros a nuestro canal Y podéis seguiros en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Muchas gracias a todos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!